¿Qué es el maestro Zen? Yo tuve un maestro Zen cinco años en México. Creo que es la única persona honesta, casi única. He conocido cinco más honestas en mi vida. Él llegó a México porque lo llevó un camión. A mí me cambió la vida. En mi película El Topo tengo una gran influencia de él. Entonces cuando yo estoy aquí me acuerdo de él. Él me contó una historia de un maestro Zen. Tenía que dar un discurso el maestro Zen. Llegó al lugar y antes de que comenzara a hablar cantó un pájaro. Se quedó callado escuchando el canto del pájaro. Cuando el pájaro terminó de cantar, el maestro dijo, este fue mi discurso y se fue. No tienen aquí un pájaro que cante para que yo me pueda ir. Bueno, tendré que cantar yo. Y yo me pregunté, ¿qué es esta historia, no? ¿Qué dice el pájaro? Me dije yo. El pájaro no dice. Canta naturalmente. Entonces, ¿canto yo? ¿Yo estoy cantando ahora? ¿Cómo podría yo cantar ahora? ¿Cómo podrías tú cantar ahora? Primeramente, cuando las nubes negras de las palabras se las lleva el viento, en tu silencio el alma canta. Las palabras están en el intelecto. Cuando no hay palabras en mi mente, mi mente canta. Cuando en mi corazón no hay sentimientos negativos, mi corazón canta. Cuando en mi cuerpo, como ahora, no hay acciones inútiles, mi cuerpo canta. Yo soy mente, corazón, sexo, cuerpo. Alma. El alma canta. Cuando es libre. Cuando no tiene nombre. Cuando no tiene edad. Cuando no tiene nacionalidad. Cuando no tiene definiciones. Bueno. Ese es un pájaro que canta. Un alma que canta. Mi mente. Conocer más. Porque todo está cambiando continuamente. Mi corazón quiere pertenecer más. Estar de más en más unido a la realidad. Mi sexo quiere creer más. Mi sexo quiere creer más. Crear es dar. Y mi cuerpo quiere vivir más. Porque la alegría del pájaro que canta es sentirse vivo. Cuando el pájaro que canta está en el árbol, está en el árbol. Si no está en el árbol, no está en ninguna parte. Cuando tú estás aquí, estás completo aquí. Aquí estás. En ninguna otra parte estás. Entonces, aquí yo veo unas mentes sin límites. Unos corazones que no critican. Sexos creativos. Y cuerpos que saben no hacer cosas inútiles. Lo más inútil en nuestra vida son las esperanzas. Y el miedo. Quiero algo que no tengo. Tengo miedo de perder lo que tengo. Aquí sentados, sin esperanzas y sin miedo. Estamos bien. ¿Qué es Dios? Hoy. Hoy, ¿qué es Dios? Es el dinero. Sí. Como los dioses antiguos que se llamaban Jehová, Cristo, Mahoma. Dios tenía muchos nombres. El Dios dinero tiene muchos nombres. Dólar, yen, peso. Pero es el mismo. Es la necesidad de sobrevivir en nuestra sociedad. Técnica. Nuestra sociedad es muy técnica. Pero la felicidad del pájaro que canta no es ni el dinero ni la técnica. Pero, sin dinero y técnica, no hay felicidad. No hay felicidad. Entonces, la vida es como un río. Sin miedo y sin esperanzas, hay que lanzarse al río. trabajar para ganar dinero. Pero no ganar un dinero para tener cosas, sino un dinero que desarrolle nuestro espíritu. Ganar justo lo suficiente, lo necesario. y basta. Disminuir el miedo que nos hace ser muy ambiciosos, disminuir la esperanza que cree que lo que tengamos es muy útil. pensar que el dinero es una divinidad que hay que compartir. Si yo lo tengo y tú no lo tienes, yo no lo tengo. si yo lo que como no lo comparto, yo no lo como. Si yo me encierro en mí mismo, no estoy viviendo. Tengo que abrir a la unión amorosa, la meta en mi vida tiene que ser la meta de la vida. Toda persona que se encierra en sí misma está destruyendo al planeta. Encerrarse en un nombre, encerrarse en una edad, encerrarse en una nacionalidad, encerrarse en un prejuicio en ideas antiguas y falsas es destruir el planeta. ¿Qué más? Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.